...dejamos directamente a Ohio, una noticia que tiene que ver con este territorio allí en Estados Unidos y allí nos dirigimos con la información. ¿Qué sucedió allí en Ohio? Bueno, un descarrilamiento, sí, descarrilamiento, ahí va, descarrilamiento, ahí va, sí, del tren de North Falls South el pasado 3 de febrero que desató una nube con residuos tóxicos. Algunos de los habitantes de la localidad de East Palestine en Ohio, Estados Unidos, aseguran que han comenzado a tener algunas complicaciones en su salud al haber quedado expuestos. Ante esta sí, miren, nube tóxica que se quedó en el ambiente desde hace tres semanas. Uno de los afectados es un hombre de 40 años de edad que se dedica al arreglo y tuneo de automóviles. Detallaba que desde aquel 3 de febrero le cuesta mucho trabajo respirar, pero sobre todo lo mantiene tenso, que no puede hablar con normalidad. Miren los efectos, ya que dijo, mi voz suena como Mickey Mouse, mi voz normal es baja, mencionó. Claro, está afectado por esta nube tóxica y uno al no saber exactamente qué es lo que sucede, bueno, empieza a preocuparse, ¿no? Claro está. Dice, es difícil respirar, especialmente por la noche. Me duele tanto el pecho que siento que me ahogo. Toso mucha flema, perdí mi trabajo porque el médico no me deja ir a trabajar. Bueno, testimonios, ¿no? De este hecho trágico en Ohio tras esta explosión por medio del descarrilamiento de este tren. Y aunque padece complicaciones en su salud, Wade y su pareja de 45 años ayudan a otros residentes de East Palestine al entregarles botellas con agua potable al detectar nuevos casos de lugareños con complicaciones médicas dentro de una casa en East Clark Street. Esto es lo que está pasando entonces en Ohio. Todavía se estudia el efecto de esta nube química, pero ya las primeras personas presentan algunos síntomas para alarmarse.